Dame gracias que por mi tú es que llegaste Con cara de pobre y que el suelo tocaste Para mi tú no lo has pisado bastante Si venías de nadie ve como cambiaste Dame gracias que por mi tú es que llegaste Con cara de pobre y que el suelo tocaste Para mi tú no lo has pisado bastante Si vienes de nadie ve como cambiaste Carro nuevo, todo nuevo, eso que importa Disfruto la vida y es lo que me toca Con mujeres me la paso a ti la loca Te dejo encerrado porque se te enoja Arriba de dos, tres carros, todos polarizados La baby no se sube si no está bien controlado Si esta droga a gente arma, ¿eso le gusta? ¿Quién soy yo para decirle que me asusta? Párate, ya no hay subida, te quedaste Dame gracias que por mi tú es que llegaste Con cara de pobre y que el suelo tocaste Para mi tú no lo has pisado bastante Si venías de nadie ve como cambiaste Dame gracias que por mi tú es que llegaste Con cara de pobre y que el suelo tocaste Para mi tú no lo has pisado bastante Si vienes de nadie ve como cambiaste Carro nuevo, todo nuevo, eso que importa Disfruto la vida y es lo que me toca Con mujeres me la paso a ti la loca Te dejo encerrado porque se te enoja Arriba de dos, tres carros, todos polarizados La baby no se sube si no está bien controlado Si esta droga a gente arma, ¿eso le gusta? ¿Quién soy yo para decirle que me asusta? Párate, ya no hay subida, te quedaste Te tomé... Dame gracias que por mi tú es que llegaste Con cara de pobre y que el suelo tocaste Para mi tú no lo has pisado bastante Si venías de nadie ve como cambiaste Dame gracias que por mi tú es que llegaste Con cara de pobre y que el suelo tocaste Para mi tú no lo has pisado bastante Si vienes de nadie ve como cambiaste Carro nuevo, todo nuevo, eso que importa Disfruto la vida y es lo que me toca Con mujeres me la paso a ti la loca Te dejo encerrado porque se te enoja Arriba de dos, tres carros, todos polarizados La baby no se sube si no está bien controlado Si esta droga a gente arma, ¿eso le gusta? ¿Quién soy yo para decirle que me asusta? Párate, ya no hay subida, te quedaste Te tomé... Dame gracias que...